A Antonio y a Mari Carmen les explotó el coche en plena calle. ¿Recuerdan estas imágenes? Al no tener seguro han perdido el coche y el único medio para ganarse la vida. Es con lo que me puedo buscar algo, con las narajillas, con algo. Yo no tienes un trabajo. Yo no tengo, yo estoy parado ahora mismo, cobrando la ayuda de los 45 años. Yo cuando vi a mi coche empecé a arder, 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 yo me entro y es que estoy mala, es que no sé. Quédense, les contamos la historia de esta familia de Alcalá de Guadaira, ahora aquí en Andalucía Directo. Las lechugas, los tomates, los pimientos que se han cultivado en este huerto ecológico han conseguido cambiar la vida de más de 20 andaluces. Siempre me despierto, mucho antes de la hora que me tengo de despertar para venirme para acá. De lo contento que estoy con esto por llegar a mi puesto de trabajo. Gracias a la venta de estos productos nos cuentan que han vuelto a tener ganas de vivir tremendas las historias que enseguida van a conocer aquí, en Andalucía Directo. ¿Os acordáis de mí? Soy Manuel de las mangas cortas. Le conocimos así por vestir los 365 días del año con manga corta, pero al final el reportaje acabó en una petición de amor para las solteras. Mira el buen tipo que tiene aquí, nuestro Manuel, me ha dado una huerta, una huertecita. Ole, nuestro Manuel. Me llamo Isabel y me he enamorado locamente de Manuel, que siempre decía yo, si yo tuviera un compañero. Manuel está contigo, sí. Ahora su media naranja por fin ha llegado a su vida y lo ha hecho para quedarse. Una bonita historia de amor. Y se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Qué bonito es el amor. Bueno, programa 4745. Muy buenas tardes. Esto es Andalucía Directo para servirles y hoy también para contarles una curiosa polémica que se produce en Moguer, en Huelva, por la restauración de una capilla que lleva cuatro siglos en esta ubicación. Vean las obras. Han sido la gota que ha colmado el vaso de las desavenencias entre la hermandad y el párroco, que ha expulsado a la Junta de Gobierno. Ahora una plataforma ciudadana de Moguer ha convocado incluso una manifestación para mañana en la que van a pedir la destitución del párroco y la vuelta de la Junta de Gobierno de la hermandad. Escuchen. Este hombre, con su forma de hacer las cosas, lo que está consiguiendo es que las tradiciones de Moguer, en muchos ámbitos, no solo en esta hermandad, pues lo que está haciendo es que se las está cargando. Bueno, enseguida estamos en Moguer para contar qué ha pasado exactamente ahí. También vamos a ir hasta Algeciras para conocer la última hora del estado de salud del joven que se accidentó cayéndose al foso del Teatro Florida. Por lo pronto, desde el ayuntamiento se nos dice que no se van a suspender los carnavales. Así lo ha querido la familia de este joven malogrado. Y les vamos a contar qué ha pasado con dos niños pequeños que han muerto en las últimas horas atropellados en Andalucía. Uno en Écija y otro en Conil. Pero antes, escuchen esto, que interesa sobre todo a las familias que tienen en casa a sus hijos mayores de edad. Muchos de ellos trabajando y, por tanto, con ingresos. ¿Deben colaborar en casa económicamente o no? Es muy interesante la sentencia que hemos conocido sobre este asunto. ¡Madre! ¡Aquí dejo el pao! Sí, hijo. Aquí estoy planchándote tus camisas, bonito. Madre mía, ¿ya están planchadas después del puente? Sí, ya están planchadas. No te faltan detalles. De nada, hijo. Seguro que esto le resulta más que familiar. Encarna madre con tres hijos viviendo en casa y algunos ya trabajando. ¿Y en los que trabajan aportan algo en casa o no? No aportan nada. ¿Nada? Nada. ¿Ni trabajo, ni dinero, ni nada? Ayudan un poco en las faldas de la casa, pero nada más. Lo que ganan para ellos y nosotros los tenemos en la casa. Yo lo que ella diga. Ah, que es que tu madre no te lo pide. A ella no lo pide. Hombre, pero podría salir de ti, ¿no? Pero también tenemos algún detallillo de vez en cuando con ella. ¿Sabes qué ha dicho un abogado? Que el juez puede obligar a los hijos o a que colaboren o a que se vayan de casa. Pues mira, habrá que estudiar los casos. Depende de cada caso. La verdad que los hijos tendrán que colaborar en algo económicamente también. Ocho de cada diez jóvenes sigue viviendo con sus padres. La mitad de ellos trabaja y no aporta. ¿De quién es la culpa? Araceli y José. Araceli, tú tienes dos en casa. José y otra niña más pequeña. Sí. ¿Y hasta cuándo piensas tenerlos contigo? Yo toda la vida. Esto de vivir con los padres es habitual. Incluso gente que trabaja allá dice, yo me quedo con mi padre, que es donde más a gusto estoy. Todos los amigos, en verdad, todavía seguimos viviendo con los padres, menos algunos cuantos que están estudiando fuera y tienen un pistillo con otros compañeros y eso. Pero que la mayoría estamos viviendo con los padres y vivimos muy a gusto, en verdad. Es que las madres sois muy gallinas. 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 ¿Queréis a todos cerquita y proteger, proteger? El mayor tiene 52 años. ¿Y todavía le llamaste un niño? Y de ahí para abajo, y todavía le digo mi niño. La mayoría de los hijos, por una causa o por otra, no colabora económicamente con los padres. Pero, ¿qué dice la ley sobre esto? ¿Realmente un hijo tiene obligación de ayudar a los padres si está viviendo con ellos? Sí, por supuesto. Ahí hablaríamos del 155 del Código Civil y efectivamente un hijo que conviva con los padres, que tenga ingresos propios y que realmente no sea dependiente económicamente de los progenitores, tiene obligación de colaborar con los gastos de la casa. Si ese hijo es mayor de edad y ese hijo ya es independiente económicamente y no hay manera de arreglarlo de otra forma, un padre podría ir, acudir efectivamente al juzgado y solicitar que sea el juez el que decida que esa persona ya no tiene derecho a permanecer en esa vivienda. Y la realidad es la que es por necesidad o abuso. Esos son unos caras. Esos son unos... Hombre, la verdad es que siempre se tiene que aportar, pero como está la situación ahora mismo, que por desgracia no... Porque en casa de mamá se está muy bien. ¡Uy, la comida de mamá, qué buena es! Las camisas como las planchas mamás. Claro. La cama como las hace mamás. Claro. Pero si no lo dicen los padres, ¿lo debería decir un juez? Tampoco. Tiene que ser salir de ellos. A la edad que ellos correspondan, que ya están, digamos, no eso, pero no estorbando, pero que nunca estorban en casa de los padres, pero que se hacen pesadillos. Bueno, pues nada, a ver si con esto cogen recortes, ¿no? A ver si hay suerte. Hace unos días les contamos esto. Ocurrió en Alcalá de Guadaira. Un coche salía ardiendo en plena calle. Su conductor conseguía salir milagrosamente con vida, pero el vehículo llegó a desplazarse ardiendo 50 metros por la ciudad, seguido con los bomberos que iban detrás. En fin, el coche finalmente se detuvo tras colisionar contra unos postes. No pasó nada más que eso. Pero detrás de ese vehículo ardiendo hay una historia. La de sus propietarios. Hoy los ha conocido Inesport. Antonio, ni te creerás lo que ha pasado, ¿no? Yo ahora mismo estoy ennortado. Después de dos días o tres días estoy y sigo ennortado porque no me lo creo. Un susto impresionante. Impresionante. Y empecé con una llamita y lo vi a fuego, a llama viva y derretirse por completo en mi coche. Podría haber sido esto una tragedia porque darte cuenta, menos más, que a las tres de la tarde no pasaba nadie. Pero yo cuando vi esas chispitas, yo digo, anda, será el tuboscape. Pero yo cuando vi a mi coche y empecé a arder, 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 yo me entro y es que estoy mala, es que no sé por dónde salir. ¿Y eso no lo cubre el seguro? Hombre, el seguro era el seguro obligatorio. No me cubría incendio por necesitarme y ahorrarme algún dinero. Pero yo lo tenía que ser así y la verdad que me ha dejado ahora mismo porque es mi método de moverme. Yo sin el coche no soy nadie porque es con lo que me puedo buscar algo, con las narajillas, con algo. ¿Y no tienes un trabajo? Yo no tengo. Yo estoy parado ahora mismo, cobrando la ayuda de los 45 años. ¿Tú tampoco trabajas, Mari Carmen? Yo no trabajo. Cuando me llaman, tú sabes, y ahora la situación es bastante complicada porque nos vemos entre las paredes y la pared. Es que no tenemos nada, nada. La situación económica vuestra, Antonio, por lo que me contáis, es complicada, ¿no? Ahora mismo es complicadísima. Yo tuve un negocio, lo cerré, me fue mal. ¿Este? Este fue el segundo que abrí con ayuda de mi madre, que fue el que me ha ido. Lo cerré en dos meses y me ha dejado con deuda de proveedores y no puedo afrontar ahora mismo con nada. Claro, y el coche era lo que te ayudaba a ir tirando. A ir tirando. Eso ha sido ya el cormo del cormo. Aquí están mi hija y mis padres, que son los que me están ayudando. Muy bien, muy buenas, familia. Estáis vosotros echando una mano, ¿no? Ahí hacemos lo que podemos. Hacer lo que se puede, dentro de las posibilidades nuestras, pues ayudándonos en lo que se puede. Pago el teléfono, le tengo dejado a mi nieta el ordenador para que pueda estudiar. En fin, todo lo que se puede. Más no podemos. Más no podemos. Aquí tenéis la factura de la luz de 1.300 y pico de euros de varios meses. Y aquí podéis ver una máquina del sueño, que yo tengo que dormir con máquinas del sueño. Yo no puedo pagar tanta cantidad porque estoy parado. Yo estoy parado ahora mismo y no puedo hacer frente a eso. También voy a Cáritas y en Cáritas me pagan varias facturas del agua. Y la situación es muy difícil y yo ahora mismo no puedo afrontar a los pagos que tengo. ¿Y ahora cómo vais a afrontar la situación? Pues no sé, nosotros lo que pedimos es que nos ayuden o un trabajo o que nos den un coche. No sabemos ahora mismo la situación, no lo sé. Estamos a la puerta del ayuntamiento a ver si nos atiende alguien y que nos digan cuál es la solución, porque yo no la tengo. Enrique, muy buena. ¿Qué tal? Gracias por atender a Andalucía Directo y a esta familia que venían a verte por la situación del coche del otro día. A ver si se puede hacer algo, por lo menos estudiar la situación. Pues nada, vamos a ver la posibilidad. Y a ver si el ayuntamiento o alguien pueden prestarlo. Yo no quiero dinero, lo que quiero es que alguien se ofrezca a dar un coche o a ver lo que podéis hacer. Una petición desesperada, la de esta familia que necesita empezar de nuevo. Bueno, pues la policía ha detenido a un hombre de 47 años en relación con el cadáver de una mujer aparecido a finales del pasado año en los invernaderos de Elegido. Margo Tírez, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que la Policía Nacional ha esclarecido así un asesinato que tenía lugar en la provincia de Almería hace seis años, precisamente tras el hallazgo que tú has dicho de unos huesos, unos restos de huesos, precisamente en octubre de 2016, en una zona de invernaderos, en Pampanico, en Elegido, envueltos en plástico. Unos restos de huesos que en principio se pensaban que era de la desaparecida Lourdes García, que había desaparecido hace ocho años en Roquetas de Mar, pero después, cotejando el ADN, se supo que no eran de ella, que eran de una mujer magrebí, magrebí, de unos 30 años aproximadamente, y precisamente se ha detenido el presunto autor de este asesinato, un hombre de 47 años con el que al parecer mantenía relaciones sexuales esporádicas y que este hombre se encuentra ya ingresado en prisión desde el pasado día 14 y ahora se enfrenta a un delito de homicidio. Y en Málaga, en el rincón de La Victoria, un robo violento en el que los delincuentes se han hecho pasar por carteros, han entrado en una casa maniatando a la propietaria e incluso golpeándola. Juan Carlos. Pues sí, la víctima es una señora de 50 años que a las 12 y cuarto del mediodía escuchó como llamaban a su puerta, preguntó quién era y le respondieron que tenían una carta para ella. Al abrir se encontró a dos hombres corpulentos que sin mediar palabra le dieron un puñetazo en el estómago, la tiraron al suelo, la maniataron, también la amordazaron y le cubrieron la cabeza con una capucha. Durante 45 minutos estos dos hombres asaltaron la casa buscando joyas y dinero, sobre todo eso, joyas y dinero. Se llevaron 6.000 euros entre joyas y alhajas que tenía esta señora y la policía todavía los está buscando. No es la primera vez que se asalta una casa en esta urbanización del Rincón, en Añoreta, porque en los últimos meses ha habido bastantes asaltos, aunque siempre han sido de noche y sin los inquilinos dentro. Es la primera vez que se produce un robo con esta violencia. Modesto. Gracias, Juan Carlos. Enseguida les contamos también el problema que hay con los robos en Ronda. Continuamos. Hoy, miércoles de ceniza, venimos a un pueblo en el que este día se celebra de manera muy especial. ¿Dónde? ¡Venemos el día real! Un saludo, Maba, que te quiero mucho. Hace años se lanzaban las cenizas del trasero, luego fueron los polvos de talco y ahora la harina. ¿Quieren ver este reportaje? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. Se nota hoy que es miércoles de ceniza. Lo van a comprobar a lo largo de todo lo que nos queda de programa. Escuchen esta historia. Hemos conocido hoy a personas en riesgo de exclusión social que, después de dos años de trabajo y de formación a cargo de Cáritas, han conseguido incorporarse al mercado laboral. Son más felices. Es increíble la transformación que se ha operado en ellos. Más de 40 empresas se dedican a esto en todo el país. Hoy hemos estado en una de ellas, en Sevilla. Vean esto. De vivir trajeado, ahora tenés que estar en medio del campo con compañeros y sin chaqueta, nada más que con trajes de desbrozadora y en la soleta. Y aparte que, por lo menos a mí me llena más que antes, ¿no? ¿Te llena más aquí? Exactamente. Porque el bolsillo te llenaba lo otro. Atacó. Tres mil pavos al mes. Y todo por culpa de la crisis inmobiliaria. Parte de ella sí. Esta realidad, si le voy a preguntar a Mariano, que viene de Cáritas, ¿esta realidad, la de Benjamín, es la de muchos andaluces? La de un grupo numeroso. Mucha gente identifica a Cáritas con la ayuda inmediata. El alimento, el pagarle el recibo de la luz, a lo mejor darle ropa, ¿no? Pero bueno, Cáritas hace ya mucho tiempo que viene trabajando también en la línea de ayudarle a la promoción de las personas. Ya con 50 años es muy difícil encontrar un trabajo. Y menos información, como es en mi caso, ¿no? Porque tú trabajabas en una floristería, desde que tenías 20 años. Sí. ¿No sabías hacer otra cosa? No, solo sabía hacer eso. Yo creí que ese trabajo me iba a jubilar ya ahí. Y bueno, y no contaba yo con la crisis. Y ahora en esto, que esto me encanta. Esto he dado en el clavo con esto. Bueno, enhorabuena. No sería posible, desde luego, este proyecto de Cáritas, si después la gente no comprara vuestras lechugas y vuestros tomates, ¿no? Hombre, la solidaridad de la gente es clave en esto. David, director del proyecto Vio al Verde, que lleva cada caja que ahora enviáis. Pues mira, cada caja lleva media docena de huevos, dos kilos de fruta y cuatro kilos de hortalizas de temporada. ¿Esos clientes saben cuál es el trasfondo de todo esto? Sí, claro. Detrás de esto hay una obra social, ¿no? Y aquí trabajamos con personas en exclusión social. Y a través del trabajo que elaboran aquí, adquieren unas competencias que les sirven para luego insertarlo en un mercado convencional de trabajo. O sea, que quienes están ahora mismo en Vial Verde, después de haber pasado una etapa de su vida muy complicada, pueden incorporarse al mercado laboral después de lo que han aprendido. Nos hemos fijado como objetivo dos años máximo. ¿Una abeja en la lechuga? ¿Eso es síntoma de algo, Carmen? Sí, esto es síntoma de que no utilizamos productos químicos en nuestros cultivos y por eso tenemos la suerte de que esté ahí. Todos los productos certificados. Vale, esta caja tiene un precio de 19 euros. ¿Cuánto podría costar en el mercado convencional? Hombre, en convencional puede costar un poco menos, pero no tiene la garantía de que no tienen productos químicos. Rafael tiene 48 años, llevaba ya 8 años desempleado, pero aquí tiene su sueldo. Cuando iba a pedir trabajo decía yo he hecho un cursillo de tal, de tal, de tal y le preguntaban, pero claro, ¿dónde lo ha hecho? Y le decía en el sitio que lo había hecho, en prisión y al final se me cerraba la puerta. Ahora cuando te ves con tu bata, con tus guantes, atendiendo al público. Siempre me despierto mucho antes de la hora que me tengo de despertar para venirme para acá. De lo contento que estoy con esto por llegar a mi puesto de trabajo. A mí me encantan los productos que ellos trabajan. Dígame una cosa, lo hace por la calidad del producto o por el fin social? Las dos cosas, las dos cosas. La calidad superior, vamos. Y además tiene el trasfondo social que tiene, pues, estupendo. Bueno, el tiempo va a mejorar bastante en las próximas jornadas. Mañana jueves pasaremos las primeras horas con brumas por dentro, pero una vez se levanten el día va a quedar despejado. Solo la entrada de vientos del este irán estancando nubes en el estrecho y en el bajo del equilibrio. Levante, que hará que las temperaturas sigan, como decimos, sumando grados. Almería, Mar Gutiérrez. Pues aquí siguen sumando grados. Hoy hemos alcanzado los 20 grados en las horas centrales del día. Y mañana más de lo mismo. Unos 20 graditos de máxima y unos 7 o 8 de mínima. O sea que tiempo primaveral, pero atentos que el jueves nos visitan nuevamente en forma de aviso amarillo el viento. Tanto viento en la provincia como fenómenos costeros. Y el fin de semana, según EMED, el sábado la lluvia. O sea que no nos confiemos, pero de momento, bonanza climatológica. En Cádiz, para mañana, cielos nubosos a primeras horas con brumas matinales, descendiendo a poco nubosos por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Máxima de 20 grados, mínima de 7 vientos de levante en el estrecho y flojos variables en el resto. En Córdoba, Carmen Ramos. Bueno, pues hoy nos hemos levantado, hemos mirado al cielo y hemos dicho, ya está aquí el mes de marzo. Cielos totalmente despejados, un sol radiante. Hoy daba gusto enharinarse de arriba a abajo, luego lo verán, y ponerse los colores ya alegres, ¿verdad? Salir a calle con un poco más de alegría. Estas temperaturas mañana, las superiores, las máximas, van a estar muy requetevienes en la capital, ¿eh? Sobre todo. 21-22 de máxima. Y menimas en torno a los 5-6 grados. Cielos también despejados para la jornada de mañana a jueves. Y si tienes hambre y quieres merendar como hay que merendar, ya, en el cuaresma, un buen torrijón que vamos a preparar de aquí un ratito. Hoy muchos polvos y muchos dulces con Carmen Ramos, enseguida, ¿eh? Vamos ahora, vuelva, Teresa Núñez. Sí, Modesto, mirad lo bien acompañada que estoy con las princesas de la corte del carnaval y la Cristina, con las que vamos a estar dentro de un momentito y con las viudas alegres, ¿eh? Que vamos a conocer en un momento. Pero, mientras tanto, te cuento que aquí en Isla Cristina vamos a tener un tiempo muy bueno. Hoy lo hemos tenido con cielos completamente despejados. En la provincia de Huelva, eso sí, en la parte del interior sí que ha habido algunas brumas matinales, pero han desaparecido a medida que han ido pasando las horas del día para mañana. Vamos a continuar con un tiempo bastante regular, bastante estable. Eso sí, tendremos quizás en el litoral algunas brumas y algunos intervalos de nubes altas y bajas. Y unas temperaturas que, como te digo, van a ser muy suaves, con máximas de 17 y mínimas de 9. Y quedaros, hemos de hecho, porque ahora vamos a asistir en directo al entierro de ¿quién? ¡De la Cardina! Sí, sí, y también le vamos a contar qué pasa con el párroco de Moher, ¿eh? Enseguida, vamos a Sevilla, Inés, ¿qué tal por ahí? En Sevilla la verdad que para mañana se espera un tiempo muy similar al de hoy. Cielos prácticamente despejados, lucirá el sol y temperaturas muy suaves, máximas de 21 y mínima de 5 en algunos puntos de la Sierra Norte y de la Sierra Sur. ¿Qué significa esto? Nada más y nada menos modesto que la primavera. Está llegando. Eso es, y ya se nota, claro que sí. Jaén, Jaén, buenas tardes. ¡Ay, qué sol más bonito que tienes detrás! Como los iluminadores del programa van cada día mejor, ¿eh? Sí, aquí empezamos la cuaresma con un sol radiante y mañana seguiremos así, con cielos despejados, muy pocos nubosos y temperaturas que van a estar prácticamente con muy poquitos cambios, máximas que van a alcanzar los 22 graditos, mínimas que van a descender hasta alcanzar los 4 de mínima. Y eso sí, a partir del viernes llegan las lluvias, viernes y sábado hay un 100% casi de probabilidades según la EMED. Y es que como dice el refrán Modesto, pues febrero loco, marzo otro poco. Claro que sí. Bueno, enseguida vamos a contarles de la mano de Gemma una historia de amor de las que a nosotros nos gustan. Tiene que ver con las mangas cortas, ¿eh? Y enseguida vemos el pelele en directo. En Granada, Lola, ¿cómo estamos por ahí? En Granada estamos modesto como si estuviésemos de primavera adelantada. Hoy los termómetros han vuelto a estar cerquita de los 20 grados, las mínimas han sido de 3 graditos. Hemos tenido cielos prácticamente despejados y si no fuese por las nieblas matinales nos parecería que estamos ya en mayo. Mañana vamos a tener una situación similar, baja en nada. Un gradito las temperaturas mínimas, el día va a estar prácticamente como hoy, pero eso sí, va a ser un día de transición porque el viernes no es que tengamos que sacar el paraguas, es que vamos a tener que sacar el pantalón de nieve, bajón de temperaturas y bajará la cota de nieve. Así que disfrutemos de momento de estos dos días de marzo porque a partir del viernes vuelve el invierno. Dos días de paréntesis. Y en Málaga también, Juan Carlos. Pues de momento abriéndole paso a la primavera que también viene con ganas. Hemos visto ya en el campo como ya aparecían las primeras flores, el sol calentaba hoy de lo lindo, nos sobraba el abrigo desde luego y mañana más de lo mismo, con cielos despejados en toda la provincia. Amaneceremos con brumas matinales en el interior pero que se irán disipando conforme avanza el día y temperaturas muy suaves con máximas de 19 grados y mínimas bajitas, eso sí, de 6. Esto es Andalucía y estamos en directo. Miércoles de ceniza, señores, que arranca la cuaresma y el bacalao sin duda es el plato estrella de todo este periodo. Hoy cocinamos un riquísimo potaje de vigilia con albanzo y espinacas. Y el bacalao es la estrella de la cocina estos días, nos lo comemos en voladillos y en aperitivos, pero sobre todo, señores, hoy le toca el turno a la estrella, el potaje de vigilia. Lo vemos y lo probamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya está aquí viendo los de ceniza y estamos en Puente Genave para asistir a una tradición en directo, ¿verdad, Gemma? Pues una tradición modesto que, fíjate, se perdió y en el año 2014 la han vuelto a recuperar en este pueblo de la Sierra de Jaén. Que además Puente Genave tiene mucha historia y la tradición mucho más. Más, más, más. Empieza así, terminándose el carnaval, le dan fin al carnaval e iniciando la cuaresma con el manteo de los peleles. Sí, esto viene del año 2030, se perdió y lo hemos recuperado en el 2014. Mira, lo vamos a ver en pleno directo, fíjate, las señoras, cómo mantén al aire. Ahí van los peleles, vamos allá. Peleles, mira, mira, saltitos. Vamos a escuchar a ver qué cantan. ¡Uf, pelelas, lo que te río! Peleles, ¿qué voy a hacer con el pelele? Tíralo al río, tíralo al río. Mira, estos muñecos los llevan haciendo desde hace varios días en cada barrio. Hay uno, los cuelgan durante unos días y después la tradición es sacarlos a la calle, mantearlos y poder llegar así hasta el río para poder tirarlos. Porque lo que dice la tradición es que te quitan los malos espíritus. Los malos espíritus. Lo tiramos al río y se van todos los malos espíritus. Y esto se lleva haciendo así toda la vida. Yo me acuerdo de 2030 y se acabó en el 2068. Mira, vamos a preguntarle, ¿cómo se canta? ¿Qué es lo que se dice? Arriba pelele, tu madre te quiere, tu padre también, arriba con él. Venga, vamos. Pelele, sí, que le dice hasta arriba que ya eres grande. A ver, a ver que lo escuche. Me ha dado un buen pelele en toda la cabeza. Y así sigue toda la fila con muchísimos pelele que están hechos. ¿Con qué se hacen? Pelele con paja. Se hacen con paja. Sí, sí, con todas las ropas que hay en la casa. Sí, sí. Antiguamente se hacía con lo de la... Antiguamente se hacía con lo de la oliva. El ojín de la oliva. A ver qué se le dice, porque ahora hay otra tradición. Venga. Uno que cayó. El primero. Adiós a los malos espíritus. Es que no se puede ir tan corriendo. ¿Ah, sí? Hay que tirarlo con arte. Se le ha ayudado a los malos. Porque esto no lo pasamos bomba. Oye. Vamos a ver. ¿Y ahora qué? ¿Uno detrás de otro? Uno detrás de otro. ¿Qué se lleva haciendo de padre a hijo? De toda la vida de Dios. Tradición, tradición, tradición. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Además, lo pasamos bomba. Ya lo ves. Claro, porque es la tradición. Fíjate que es que además... Mira, Modesto, lo que llega por aquí es este tractor. ¿Y eso? A ver, voy a enterarme yo también. Dice, voy a hacer un muro en Puente Génabe. Y lo van a pagar los de Penolite, que es una pedanía de Puente Génabe. O sea, que es un homenaje un poco así, digamos, para Trán. Hola, ¿qué tal? Hola. Vamos para tirar el Pelele, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde está el Pelele? Que lo vea. Ah, míralo. A ver quién es, quién es. ¿No te habéis tardado en hacerlo? Pues tres o cuatro días. ¿Se va a tirar al río? ¿Se va a tirar al río? Se va a tirar al río. Vamos a verlo, vamos a cogerlo, que lo vamos a mantear, Modesto. Véngase usted conmigo. Fíjate, esta familia que esté... Tiene cara de... Tiene cara de... De Trán. De Trán, Modesto. De Trán. Es que lo tenemos aquí, porque a veces... Uno para el río, que se va para abajo. Mira esta señora, que tiene muchas ganas de enseñarnos todas sus cosas, porque claro, me dicen que lo que han hecho ya es ponerle cara a este Pelele. Y tenemos una sorpresa para quién. Pues para Modesto el año que viene, que va de cabeza al río y con... ¿Pero qué me dice? ¿Me voy a poner por tránsito? Seguro, vamos. O sea, que el año que viene... Así que ya sabe, Modesto. La cara de Modesto ahí dibujada. La cara de Modesto en su traje y como vaya bien puesto. Bueno, y a Modesto lo vamos a tirar al río. Y lo vamos a tirar al río, de cabeza vaya. Venga, vamos a cogerlo, señoras, Catrán. Hay que tirarlo también al río. Que mira qué peluca la habéis puesto, ¿no? Venga, vamos a cogerlo, vamos. Vamos a ver cómo vuela sobre el río del puente de Gena de Sierra de Segura. El año pasado hicimos a Juan y Medio y a Eva. Ya está, mira, ahora, ahora. Venga, que se tira. Le vamos a cortar a la río. Y otro año, ¿a quién se ha tirado al puente? Pues el año pasado tiramos a Juan y Medio y a Eva. Y hace dos años... Ahí va. Y a Julián Muñoz. Uy, 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 no sé si esto... ¿Quién se lo dice? Incluirá en nuestras relaciones internacionales. Arriba te... Arriba te quiere, tu madre te quiere, tu padre también. Arriba con él. ¿Lo tiramos ya? Le quitamos... Venga, vámonos. Una, dos, tres, dos. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Que le dicen que le da pena tirarle ahora la ruta, Modesto. Bueno, pues entonces si le da pena nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Claro, tenemos que ponérsela, ¿eh? Ah, venga, le quitamos la chaqueta, ¿no? Para que se ensucie menos. Venga, vamos, que hay chaqueta. ¡A la aguapa! ¡Una, dos y tres! Ahí va, bueno. ¡Qué chapuzón! Gracias, Gemma. Esto es lo que pasa en la Sierra de Segura. Vean ustedes cómo se celebra el miércoles de ceniza en Ochavillo, en Córdoba. ¡Venga, vamos! Hoy, miércoles de ceniza, tenemos un pueblo en el que este día se celebra de manera muy especial. ¿Dónde? ¡Venga, vamos! Hace años se lanzaban las cenizas del brasero, luego fueron los polvos de talco y ahora la harina. Cogieron los niños, llegaron a la panadería de mi abuela y cogieron cenizas y le echaron a la hoja. Y cogió el cacharro de harina que tenía, dice, ah, que sí, cogió, la puso blanquita. Y entonces, entonces, ¿qué salió? ¡Ay, cómo está esta tan llena! ¡La media, la media! Y ya de ahí salió. ¡Ceniza o harina! ¡A la media! Y con tanta harina lo que pretende, es hacer la croqueta. ¡La croqueta! El año pasado vi la fiesta desde Valencia por el Canal Sur. ¿Por Canal Sur? ¿Y ahora qué? ¿Qué haces aquí? Pues mira, que me he venido aquí a vivir para vivirla en directo. ¿De dónde vienen estos dos pequeños? De Castuera, Badajoz. ¿Tú eres el padre? Sí. ¿Eres del pueblo pero trabajas ahí? Sí, sí, sí. Montamos, montamos una panadería allí, vamos. Ah, montas una panadería. El nieto de la de la Rina. Un saludo, Maba, que te quiero mucho. ¡Oh, mucho, mucho, mamá! ¿Pero dónde tienes a la mamá? ¿Dónde estás? En Palma de Mallorca. ¿Y qué haces allí? Trabajando en los hoteles. Ah, y luego viene, ¿no? Luego voy yo en vacaciones y luego viene. ¿Y cuántas las quieres? Venga. Un montón, ella lo sabe, que la quiero muchísimo. Un beso, guapa. Yo quiero. ¡Pocha, billo! ¡Pocha, billo! ¿Qué me gusta tanto harina? ¿Por qué esta es tradición de toda la vida? ¿Y qué significa esto? Esto, para que empiece la cuarema. Oye, a mí despacio, ¿vale? Pero tú sabes por qué no quieres salir, porque se tiene que duchar. Entonces me parece a mí que lo que tiene la gente es mucho miedo al agua. No a la harina. Al agua, al agua. Tema, que te se cae muy pronto, ¿eh? Si tenemos otra en el pan, 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 pan. En el tan, tan, tan. Madre, yo tengo un novio aceitunero. En el tan, 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 tan. Abuela, ¿cuándo van a poner el agua? Ya mismo, ya mismo lo ponen. Ya mismo vamos a hacer y vamos a picar la cebolla, el tomate, el abuelo, el pimienta, la carne. Todo, un buen aliño y buen arroz. Cocinero, cocinero, encende bien la candela. Que ahora mismo vamos a hacer un arroz con la habichuela. Ana, dime. Pues mira que estamos haciendo el arroz de todos los años. Tú vas muy propia con este adelantar que a mí me encanta. Claro, que este es de... Es verde y blanco. Claro, taché. Como ya no hicimos arroz, fomos tocado hoy. Este arroz lleva todo de bueno. Lleva costillas, lleva carne, lleva pollo, lleva pimiento, tomate, ajo, cebolla, pimienta. Tenemos que invitar a nuestra Inés Porro y a Modesto Barán. Uy, claro que sí. Uy, uy, cuando queráis venéis. Que aquí hay arroz para todo el mundo. Todo lo que quieras. Uy, 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 uy. Para todo el mundo hay arroz. Uy, 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 uy. Para completarlo con un buen dulce, llegan las primeras torrijas. Me ha dicho Rocío que esto está buenísimo y yo creo que tú me lo demuestres. Y mira, pues este plato lo que tiene también es... Cuéntamelo despacito, que no tengo prisa. Quiero saborearlo. Venga, pues saborealo. Llevan harina, ¿eh? La harina que sobra esta mañana no la hemos traído aquí para hacer las torrijas. No, no. Que la harina es nueva, es nueva. Sebastián, lo primero que nos dice es que hay que hacer acopio de un buen pan. Casi en todos los supermercados ya tenemos ese pan en rebanadas. Y si no, lo hacemos en casa con la barra del día anterior. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Con el pan que sobre. De un día para otro de la semana. Ese nos vale, ese nos vale. Nos vale. Lo primero que vamos a hacer, a ver aquí mi compañero, es poner un buen cacharrito con leche. Ven aquí que la veas bien. Leche que lleva canela, ¿qué más, Sebastián? Canela, limón, naranja y azúcar. Todo cortecitas de limón, corteza de naranja y azúcar, ¿no? Sí. La dejamos que repose un poco para que coja el sabor la leche, ¿sí? Sí, sí. Ahora embadurnamos esa rebanadita, el leche. Después de la leche venimos a la harina. La harina, un poco así, para que vaya a cada cuerpo. ¿La harina la podemos evitar o no? Sí. Que no somos hincho harina hoy. Se puede evitar. Huevo. Y después huevo. La embadurnamos muy bien en huevo. Huevo. Y directamente a la sartén. Dicen que es un plato, un dulce, que se descubrió ya por el siglo XV. Y al parecer las mujeres que daban a luz en el posparto, pues estaban un poco debilillas, debiluchis. Y lo que hacían era darle torrijas para que cogieran mucha energía. ¿El aceite en qué punto lo tenemos que tener, Sebastián? Pues a unos 180 grados, por ahí. Pero que no nos pasemos tan poco, ¿no? No, tampoco. Que se nos puede quemar la torrijas y sería muy desagradable. Bueno, pues ahí le damos. Y cuando ya la tengamos hecha en la sartén, pasamos a un poquito de azúcar con canela para darle la vuelta. A ver, ¿tenemos alguna ya preparada? Sí, vamos sacando ya alguna. Este plato me encanta. Por cierto, Modesto, permíteme que saludemos a todos los cordobeses que están fuera de nuestra provincia y que nos ven desde un montón de sitios. Barcelona, Alicante, Castellón. Porque esta mañana casualmente hemos tenido la oportunidad de charlar con alguno de ellos. Un beso enorme para todos. A los de Valencia también. También, también, mira. Ya estamos dándole vuelta a la torrija, vuelta y vuelta. Que me gusta a mí dar vuelta y vuelta. ¿Ya la pasamos a una bandeja? Pero me dice, no se te ocurra probarla que te vas a quemar la lengua. Yo no pruebo nada. Oye, me encanta el uniforme que tenéis, chicos. Muy modernito. Aquí lo que hace Cristian es rellenar esas torrijas de crema. Ahora nos hemos hecho mucho más sofisticados. Y no queremos una torrija normal y corriente, ¿no? Hay de todos los sabores. Es como aquí, que es un mundo de sabores. Estamos acá solamente el globo, que no lo hemos dicho antes. Sí. Le llenamos la base de esa torrija que tú acabas de hacer con crema que podemos también elaborar en casa, ¿no? Sí, sí. Fantástico. Esta es de aquí, Cristian. Perdón, Sebastián. Estas son normales, pero cubiertas con chocolate blanco. Voy a probar yo. ¿La puedes probar o no? Sí, sí. ¿La puedes probar? ¿Cómo pesa esto? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Vete preparando el tupper, que luego me voy a llevar un par de ellas. Ahí va, ahí va. Esta para mí, ¿eh? Fabulosa. ¿Ahí está? De fresa. Mañana de fresa con arándanos. Es la misma que antes, pero con... Es lo mismo, pero con diferentes... Esta mañana en fresa. Está fabuloso, Cristian. Que te veo muy calladito. Ven, me voy a acercar hacia ti. ¿Te pones nervioso? ¿Por qué? Mira qué chico tan guapo. A ver, mira la cámara que te ve a la familia. Hola. ¿Aquí estamos? Un equipo, un año y pico trabajando. Año y medio, sí, más o menos. La torrija, a partir de hoy, en cuaresma, ya torrija que te he querido, que no paras. Sí, pero no mucho si no engordas. Mira, hasta le encantamos de esto seguro. A ver, ¿qué lleva? Esta, esta basa de lo mismo, solo que se le da un mayor... Déjalo caer, por favor, deja caer el chocolate. No te cortes. A gusto. Mira, mira, mira. Además, lo elaboran ellos también el chocolate. Sí, una mezcla de varias coberturas diferentes con nata. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, qué barbaridad! Después de la harina. ¿Qué barbaridad dice Modesto? Modesto quiere que le mandemos una para allá, para Sevilla. Yo no sé si va a ser posible. Sí, sí, por favor. Llévasela en un tape. Siempre que hiciste a los tapes... Por ejemplo, mira, pero es que son torrijones. Por favor, Cristian, ¿quieres levantar una de esas? Levanta, por favor, que vea el espectador el tamaño de esa torrija. Venga, levántala, por favor. Eso es un shangui de torrilla. Shangui de torrilla. ¡Asómasela, asómasela a todos los espectadores de la tecnología y comida! Para que lo gocéis. Y ahora la vamos a montar, además, con un poquito de... ¿Emplatamos? ¿Con qué la vamos a emplatar? A ver. Con una bola de vainilla y un sirope de chocolate. ¡Qué lástima! Como decimos siempre que en televisión no se puedan... No descartes tú la posibilidad de que los chicos de producción consigan un día que a través de la pantalla que tengo yo aquí me vayan entrando las torrijas, me vayan entrando los guisotes. Tengo que decirlo de chocolate. Oye, si se han descubierto tantos nuevos planetas parecidos a la Tierra, ¿por qué no va a ser posible eso? Que han conseguido que los caramelos de los Reyes Magos traspasen la pantalla. O sea, no descartes tú que las torrijas se consigan alguna vez. Cortame un trocito. Anda, Cristian, vamos a probarla de crema. Mamá. Hoy estoy aquí encantada. A ver si es verdad, dice cámara del plató. A ver si es verdad. ¿Qué quiere este cámara del plató? ¿Quieres probar esto? Que la torrija traspase la pantalla, hombre, por favor. Si es que estoy sufriendo aquí. Ahí va. Dámelo, dámelo. Lo que va a traspasar la torrija... Dámelo, Cristian. ¿Tú no te pongas nervioso? Yo estoy tranquilo. Venga, vámonos, torrijos en el canto. Ahí va. Qué capacidad, chiquillos. Bueno, Carmen, para que vea que nosotros somos increíbles. Insaciables, vaya una de garbanzos con bacalao. Hoy miércoles de ceniza comienza la cuarema. Y uno de los platos típicos más recurridos en esta zona es el potaje de vigilia. Para ello necesitamos bacalao, garbanzos, haremos un sofrito con cebolleta, tomate, pimiento choricero y unos ajitos. Con el pimiento choricero y los ajitos haremos un majao y le pondremos unas patatas, espinacas y calabaza. Nos hemos venido con Juan Moreno en Vera porque es miércoles de ceniza y hay que tomar potaje de vigilia, señores. Que esto te lo enseñaría a ti tu abuela, ¿no? Desde luego. Esto es de lo que se ha hecho siempre en casa. Es decir, que son estos garbanzos que le ponemos siempre de las verduras de temporada. Es decir, tenemos la calabaza, tenemos el bacalao. El bacalao que es el plato estrella, ¿eh? Ya empieza la cuarema y bacalao. Después le echaremos las espinacas para que no se reblandezcan, pero tenemos que hacer un sofrito. Sí. Con los ingredientes que ya nos ha dicho tu compañera, todos los ingredientes. Lo ponemos este, le dejamos un medio minutico, medio. Y ponemos... Una salsilla. Sí, y ponemos el tomate. El bacalao es el producto estrella en esta fecha y con él vamos a hacer unos boladillos. Para eso necesitamos un poco de bacalao que previamente hemos desalado y desmigado, huevo, harina, ajo, perejil y un poco de agua con gas. Juan, todos los ingredientes de los boladillos de bacalao están ahí, triturados. Aquí ya lo tenemos ya todo preparado. Y riquísimo. Y listo para ir haciendo boladillos. Vamos a empezar con los boladillos. Que me gustan los boladillos. Esto con el aceite en su punto, que esa es la clave. Claro, porque si no tiene la temperatura no conseguimos realmente... Bueno, pues que el boladillo lo que pasa es que chupa mucho a todos los aceites. Además tiene que ser aceite de la tierra, ¿eh? Nosotros de los gallardos, ¿no? Sí, aquí de los gallardos. Es el aceite que tenemos puesto. Lo hemos comprado aquí en la cooperativa de los gallardos. Estamos en cuarema. El bacalao la estrella, ¿no? En todas sus formas. Desde luego, siempre se ha dicho que tenemos un dicho en la hostelería que el bacalao es el rey de la cuarema, ¿no? Juan, pero además en cuarema tenemos otros pescados como el boquerón, hortalizas, que se puede comer muchas cosas, ¿no? En aperitivos. Claro que sí. Desde luego que hoy en día hay muchas posibilidades. Antes también las había, ¿no? Pero hoy en día la hortaliza, el boquerón y bueno, íbamos a emplatar. Y el potaje de vigilia porque es impresionante que la receta pase de generación en generación. Y que esto es un clásico. Sí, es un clásico que se ha hecho siempre. Es decir, es como tú bien decías, antes es lo que nos enseñó nuestra abuela. Es decir, que es lo que viene de generación en generación. Bueno, pues lo que toca. Cuidado que quema, ¿eh? Cuidado que quema. Esto no pasa de moda, ¿eh? Esto no pasa de moda, Juan. Exquisitos platos elaborados con bacalao porque aunque empiece la cuaresma, nunca hay que renunciar a la buena cocina. Os acordáis de mí, soy Manuel de las Magas Cortas. Le conocimos así por vestir los 365 días del año con manga corta. Pero al final, el reportaje acabó en una petición de amor para las solteras. Mira el buen tipo que tiene aquí, nuestro Manuel. Amado a una huerta. Una huertecita. ¡Olé, nuestro Manuel! Me llamo Isabel y me he enamorado locamente de Manuel, que siempre decía yo, si yo tuviera un compañero. ¡Manuel, estás dos días, sí! Ahora su media naranja por fin ha llegado a su vida y lo ha hecho para quedarse. Una bonita historia de amor. Y se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Bueno, enseguida estamos dando cuenta de la última hora, de los sucesos que se han producido en las últimas horas en Écija, en Conil y en Algeciras. Pero antes vamos a Huelva. Huelva mundialmente conocida por sus fresas, pero a partir de ahora también por su aloe vera. Con 8 millones de kilos y un centenar de hectáreas, la provincia de Huelva va camino de convertirse en el centro de producción de aloe vera más importante de Europa. Juan Francisco, ¿cómo se os ocurrió meteros en el negocio de la aloe vera? Porque además vosotros no estabais en este campo, ¿no? No erais agricultores ni nada. Una vecina en Mazagón me dio unas plantas de aloe vera para plantar. Entonces cogí, me puse a investigar por internet y realmente dije, ¿por qué no? ¿Cuántas aloe vera tenéis aquí en estas plantas? Aquí tenemos un poquito más de dos hectáreas, son unas 13.500 plantas más o menos. ¿Cuántos kilos puede salir de eso? Bueno, una hectárea suele darte unos entre 50.000 y 70.000 kilos. Juan, una buena salida profesional para los niños, ¿no? Bueno, eso es lo principal que se hizo, por qué se montó esta finca de aloe. Y todo eso sin saber prácticamente, porque ¿a qué te dedicabas antes? Yo me he dedicado a lo que es a la industria. Está dando buenos resultados, ¿no? Estupendamente. Sobre todo va para el extranjero, ¿no? Eso va todo en el extranjero. ¿Para qué es bueno el aloe vera? A ver, el aloe vera es bueno para hidratarse la piel, para la dureza de los pies. También es bueno para la alopecia. ¿Para cremas hidratantes, como Astersan también? Sí, 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 por supuesto. Hombre, eso por supuesto. Yo cada vez que me afeito, que ahora me tengo que afeita ya, me la tengo que echar. Para esta picadura que tengo yo aquí, porque yo tengo la sangre muy dulce y me pican mucho los mojitos. ¿Qué podría hacer? Pues esto directamente de la misma hoja. Por ejemplo, este trocito. Y que directamente lo frota. Y directamente te lo frota un poquito. ¿Te había llevado una para después? Las que tú quieras. Tiene miles de aplicaciones, la verdad, esta planta. O sea, es un negocio familiar junto con tu hermano, tu hijo, tu sobrino, que además está teniendo mucho éxito. Con un grupo de 10 compañeros más de Huelva, hemos montado unas fábricas para elaborar y el producto transformarlo en jugo. Se despunta, se le quita la corteza y se echa en esta cinta donde se enjuaga, sube y cae a través de esa tolva directamente al tanque triturador. En este momento estamos triturando filetes de aloe y naranja para hacer un zumo de aloe con naranja. Esto es ya cuando el producto ya está terminado y estabilizado y el cliente lo quiere envasado, pues pasa por esta envasadora y vamos metiendo el producto en botella. ¿Qué beneficios tiene para la salud el aloe vera? Bueno, fundamentalmente el aloe vera es un estimulador del sistema inmunológico. Entonces, si nuestro sistema inmune es mucho más activo, estamos preparados para poder afrontar cualquier tipo de enfermedad mucho mejor que si tenemos las defensas bajas. Gabriel, este es uno de los productos que tenéis aquí, uno de los productos estrella, ¿no? ¿Qué es exactamente? Vale, esto es simplemente aloe vera que le hemos quitado la aloína y lo cortamos en taquitos, en daditos pequeños. Se puede utilizar como ensaladas, para incorporar nosotros, por ejemplo, hoy lo hemos incorporado en la tortilla de patata. ¿Tortilla de patata con aloe vera? Sí, tortilla de patata con aloe vera y pimiento. Gabriel, ¿y esto que tenemos aquí qué es? Pues eso es caviar, techo de aloe. Esto yo lo voy a probar, con tu permiso. Sí. ¿Sabor a fresa? Sí, tenemos sabor a fresa y sabor a limón. Bueno, y muchas más cosas, veo yo por aquí. Tenemos el salmorejo con remolacha con aloe, un sorbete de cava con aloe, una ensalada con aloe y luego dos arroces. Esto se merece un brindis, Gabriel. Le voy a dar el mito a mi compañero. Y vamos a brindar. Uno para ti y otro para mí. Por el aloe. Por el aloe. Me ha encantado ese reportaje. Bueno, ¿se acuerdan de Manuel, el mangas cortas? Le conocimos aquí en un programa precisamente porque nos llamó la atención que fuese siempre con mangas cortas. Los 365 días del año, en primavera, miran, otoño, invierno. Y el reportaje terminó haciendo una petición de amor para las solteras. Nos dijo que le pusiéramos en contacto con Juan y medio. Lo hicimos, fue al programa, consiguió pareja. Y ahora hay muchos de nuestros seguidores que nos preguntan, oye, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo le fue al mangas cortas? Y a la pareja que conoció en el programa de la tarde de Canal Sur Televisión, pues así les ha ido. Vean. Miren bien su cara, quizás no se acuerden de él, pero seguro que sí, de su mote. Soy el Manuel de la Más Corta, siempre los 365 días del año. Ahora voy feliz por el mundo, y en el mañana no debo pensar, pues de una cosa estoy seguro, y no me debo preocupar. Sí, vean, así le conocimos hace algo más de un mes, claro, cuando estaba soltero. Yo tengo 79 años, que sea un poquito más joven. Hombre, además que mira, el buen tipo que tiene aquí, nuestro Manuel, vamos a dar una huerta, una huertecita, ole nuestro Manuel. Quería su media naranja y por fin llegó. Cuando llega mi amor, todo es distinto, todo es mejor. Cuando llega mi amor, canta conmigo su corazón. Ya voy a saber. Y me he enamorado locamente de Manuel. Todo, eso fue un flechazo. Porque, vamos, todo lo de ella es que me gusta todo. Mira, el de la manga corta. Y llevaba chaqueta. Me parece que te va porque te dije yo que te la pusiera. Sí. Dice, usted no es de las mangas cortas, ¿y cómo lleva chaqueta ahora? Digo, porque se lo he dicho yo, que se hace frío que se la ponga, que tengo que mirar por él. Tal fue el flechazo que Isabel, esta vilcheña, no dudó en hacer las maletas. Que siempre decía yo, si yo tuviera un compañero. Eso es una maravilla para mí. Me ha quitado todas las penas. Todas las penas. Hoy he estado ya muy hundido, ¿eh? Llevo 34 años viuda. Y a los 34 años, míralo. Así, estoy bien flechazo. Venga. Manuel está activo como un quinceño. Sí, así. A lo mejor un quinceño no está como es. Pues mi vida, pues que mi cuerpo está más contento, más alegre. De todo. De todo. Manuel está conmigo así. ¿Es un solecillo? Sí. Te tiende. De todo, ¿sabes? Hay que compartir la tarea. La casa, la casa. Hay que compartirla. Hay que compartirla. Hay que compartirla. Hay que sobrelimpia. Esto es para que te ponga algo así, ¿no? No, es que es más grande. Pues la dejamos así mismo. Sí. Hace poquitos días todavía, pero que va muy bien la cosa. No hemos parado. ¿De ruta? De ruta. Luego donde mi hija, para que lo conociera a Manuel. Y no hemos tenido tiempo todavía de jugar a ningún juego ni nada de eso. ¿Un juego de qué? De juegos de eso. Y para juegos, el test del amor. ¿Fecha de cumpleaños? Pues no la sé todavía, porque como no hemos parado. Pues no la sé. ¿Su comida favorita? Pues yo creo que son todas las que pisamos. Pues tampoco lo sé. Como no es delicada tampoco como yo. ¿Lugar de viaje para viajar? Pues mira, va a ser lo que yo tenía pedido a la Virgen del Rocío. Viajando lo mismo da. ¿Y el color de Manuel? Pues yo creo que le gustan los beige y los blancos. Vamos, que creo que en eso no lo vamos a discutir. ¿Los resultados? El 23 de abril, 80 años. Y yo el 14 de junio, pues 73. ¿Cuál es el plato favorito? Somos iguales. Todos iguales, porque no somos delicados. ¿Y el lugar favorito? Al Huelva. Al Rocío. Al Rocío. Compatibilidad 100% de amor. La convivencia se pasa volando, teniendo compañía. Y como Manuel. Es buena cocinera, no es broma, ¿no? Sí. Y está muy bien. Todo lo que guiso le gusta. Ahora sus corazones laten tan fuerte, que el próximo paso será la boda. Eso sí, él en manga corta. Siento envidia y siento ganas. Vecinos de Moguer y hermanos de la hermandad más antigua en contra de su párroco. Mienten la iglesia, mienten los celigreses. Mi hermana murió y él no quiso nombrarla, porque era hombre, nació hombre, y a lo largo de su vida se fue estudiando como lo que su cerebro era, ¿no? Una mujer. Que nos deje tranquilos y que vea la hermandad como va a funcionar, va a funcionar muy bien. Hay incluso una manifestación convocada para pedir la marcha del párroco de esta capilla. Quédense que se lo contamos y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Que lo echen ya. Pero antes de todo eso, vamos a Ronda. Les contábamos al principio del programa que había preocupación en Ronda. Hay muchos comerciantes que hablan de oleada de robos. Esto es lo que está pasando. Escuchen este reportaje que a petición de los rondeños ofrecemos a continuación. Basta preguntar a cualquier vecino para comprobarlo. No sé si habéis escuchado algo de robos por aquí por Ronda últimamente. Sí, ha habido un montón. ¿Sí? Sí. Mi cochera también han robado. ¿En la tuya también? Sí. ¿Qué se han llevado? Pues cosas valoradas muy importantes, ¿sabes? Porque por lo menos en una cochera había 10.000 euros valorados. En la ITV, en el fuerte, junto a la piscina y la piscina. ¿O sea que los robos están a la orden del día en Ronda? ¿Cepillo al que había robado? En los últimos días, tres personas han sido detenidas por cometer varios robos en Ronda, uno de ellos en esta cafetería. Nosotros siempre dejamos la puerta de la cafetería abierta para que se seque el suelo y de un momento a otro yo me doy la vuelta en el cuarto de baño y veo como una sombra pasa por mi espalda. Entonces me vuelvo pensando que era algún cliente que había entrado por tabaco o lo que fuera y escucho a mi compañera, María, que nos han robado, María, que nos han abierto la caja. Y cuando me vengo a salir de los cuartos de baño, veo que está en el suelo, hay dinero en el suelo y a un muchacho, pues un poquillo más, unos 60 más o menos, moreno. Por lo visto, el muchacho que nos roba a nosotros estuvo por la tarde también dando ruido, que estaba la policía en su pista. Mi padre me lo dice que nunca había habido tanto robo ni tanta inseguridad aquí en Ronda como ahora. Gracias a las cámaras de seguridad se detuvo al ladrón y se recuperó todo lo robado. Pero los cacos también se han ensañado con este polideportivo municipal. Me encontré el televisor que estaba aquí en el suelo, inmediatamente llamamos a la policía y un compañero de la limpieza me dijo que había visto a alguien tirar por la vía hacia delante. Entonces la policía fue corriendo detrás de ellos y lo cogieron. El ladrón fue detenido, pero ha ocasionado daños por valor de 2.000 euros y justo al lado también se vio afectada esta nave de la ITV. Los trabajadores nos cuentan que además de la persiana que protege esta puerta, los ladrones han destrozado dos máquinas de vending que hay en su interior. En Ronda no se habla de otra cosa. Rompieron un cristal, abrieron la ventana, la cajilla que estaba ahí, la volvieron y se llevaron monedillas. ¿En la pocería? En la pocería también. Ahí han robado esta semana, el sábado o el lunes robaron ahí. Yo he escuchado aquí y la verdad es que vi también ahí la guardia civil en este bar, también me parece que pasó algo. Aquí también a otros le quitaron la cartera, que he escuchado, fue el mismo día todo. De momento el trabajo policial ha dado sus frutos, aunque el temor a nuevos robos sigue presente. Pendientes estamos de la tragedia que se ha vivido en Conil, donde ha fallecido una pequeña de cuatro años en un camping tras ser atropellada. Antonio, ¿qué podemos avanzar a esta hora de la tarde? Tanto ella como su hermano Modesto estaban jugando en este camping de Conil cuando se cruzaron en la trayectoria de un vehículo todoterreno que acabó por llevárselos por delante. Ella, como bien dices, falleció en el acto. Su hermano de seis años, de tan solo seis años, se encuentra hospitalizado. Su familia era de Jerez, los conductores del vehículo, los ocupantes de ese todoterreno eran de origen suizo. Nadie a esta hora se explica qué pudo pasar para este fatal desenlace. Enseguida, Modesto, os contamos la última hora. Enseguida también les contamos cómo están las cosas en el estado de salud del joven accidentado en el Teatro Florida de Algeciras. Volvemos inmediatamente. Polémica en Moguer, en Huelva, por la restauración de una capilla que lleva cuatro siglos en esta ubicación. Las obras han sido, nos dicen, la gota que ha colmado el vaso de las desaverencias entre la población y el párroco que ha expulsado la Junta de Gobierno. Ahora una plataforma ciudadana ha convocado, incluso para mañana, una manifestación para pedir la destitución de los sacerdotes. Este hombre, con su forma de hacer las cosas, lo que está consiguiendo es que las tradiciones de Mogueres, en muchos ámbitos, no solo en esta hermandad, pues lo que está haciendo es que se las está cargando. Un niño de tres años ha fallecido tras ser atropellado en la plaza de Giles y Rubio en la localidad sevillana de Écija. El pequeño paseaba con su abuela, parece que se soltó de la mano y con la mala fortuna de que cruzó en ese momento la calle cuando pasaba una furgoneta. No ha sido el único ocurrido en Andalucía. Vamos a Conil, donde en un camping ha fallecido una niña de cuatro años también atropellada. Antonio, cuéntanos. Sí, Modesto, ha sido precisamente en este camping en el que nos encontramos y a muy pocos metros desde donde estamos haciendo este directo. De hecho, si alcanza la imagen en el interior de este camping de Conil, precisamente en esta vía, en esta calle, es donde tenía lugar este atropello con ese fatal desenlace que ya avanzábamos. La menor de cuatro años murió en el acto. Su hermano de seis años se encuentra hospitalizado. Claro, ¿qué pasó para que fuesen atropellados? ¿Qué pasó para que se pusiesen delante del vehículo? Bueno, pues hoy pocos aquí lo vieron, pocos en este camping vieron qué pasó realmente, pero apuntan a un cúmulo de desgracias, de fatales consecuencias. De hecho, parece que estaban jugando, estaban correteando los dos menores en el interior de este camping cuando salieron a una de estas vías que sirve de entrada y de salida para los vehículos de los turistas y de quienes habitualmente se encuentran en este camping, con esa desgracia que ya hemos comentado, que pasase en ese momento un vehículo todoterreno que se los llevase por delante. Al volante de ese vehículo, un conductor de origen suizo, una pareja, le acompañaba también su pareja. Son clientes habituales de este camping, como lo son también todos los miembros de esta familia de Jerez de la Frontera que estaban pasando aquí este puente de Andalucía. De hecho, ayer era su último día, se iban a regresar a su ciudad natal, pero al filo de las cuatro de la tarde es cuando se producía ese fatal accidente. No se pudo hacer nada por salvar la vida de la menor, lo que sí sabemos que a esta hora el menor se recupera de las heridas, parece que va a salir del hospital, sería una muy buena noticia. De hecho, aquí en el camping todo sigue muy pendiente de la evolución de este menor. Hemos podido hablar hace tan solo unos instantes con la dirección del camping que no ha querido aparecer en cámara. Ahora se encuentra dolida la pareja, el matrimonio que lleva más de 30 años regentando este camping, dice que les pilló a todos por sorpresa, desde luego, que nunca habían tenido un suceso de estas características que conocen perfectamente tanto a los conductores del vehículo, a esa familia que iba en el todoterreno, como a la familia que se vio implicada con esa menor fallecida. Hay que decir también que los vecinos se han puesto a disposición de la investigación que lleva a esta hora la Guardia Civil y están dándole todo lo poco que vieron en el lugar. Antonio, queremos preguntarte también por lo ocurrido en Algeciras, donde el ayuntamiento, a petición de la familia del joven que ha caído al foso del Teatro Florida, va a mantener las fiestas de carnaval. Pero antes que nada, lo primero que queremos preguntarte es sobre el estado de salud de este joven. Sí, lo fundamental, ¿verdad? Esta hora modesto. Bueno, fue todo muy rápido. De hecho, Alberto se encontraba disfrutando de la chirigota de las niñas de Algeciras, donde, por cierto, canta su hermana Lucía. Nada más terminar y al levantarse de su butaca, ubicada en la primera fila, iba a felicitarla, iba a abrazarla cuando cayó al foso del teatro. Pero hay que decir que ese foso no estaba tapado, como sí ocurre con otros espectáculos en este escenario municipal. Tampoco había efectivos de protección civil en el momento del accidente, ni siquiera una unidad móvil del 061, por lo que hubo que esperar a que llegase la ambulancia para ser trasladado al hospital. Allí, Alberto, de 27 años y con síndrome de Down, tuvo que ser intervenido hasta en dos ocasiones, pero nada se ha podido hacer por salvar su vida. De hecho, a esta hora, el último parte médico apunta a una muerte clínica. Su familia ha decidido donar sus órganos y hoy quienes le conocían seguían muy consternados. Ni en una pesadilla lo hubiésemos pensado que iba a ocurrir lo que ha ocurrido y la verdad, nosotros siempre lo hacemos desde el punto de vista de disfrute de todo el mundo, de todas las agrupaciones del pueblo y precisamente Alberto era uno de los exponentes más fuertes, era un aficionado férrimo, le encantaba el carnaval, vivía de febrero a febrero, quería carnaval y la verdad, que precisamente a él haya ocurrido, o sea, nos entristece que hubiese sido cualquier persona, pero expresamente a él es muy doloroso. La noticia que ha emocionado a toda la población y que decir tiene que al colectivo carnavalesco, ¿qué se dice desde el ayuntamiento, Antonio? Bueno, pues era muy conocido en el mundo del carnaval Alberto, de hecho su familia se puso rápidamente en contacto con el ayuntamiento después de conocer la decisión que se iba a tomar de suspender todos los actos para pedirle precisamente que revocase eso, esa decisión de suspenderlo prefiere que se mantengan en memoria del joven Alberto. Como decimos, era una persona muy vinculada al mundo del carnaval, se va a respetar esa decisión de la familia y por eso en los próximos días sí se va a celebrar el carnaval de los especiales en Algeciras, así lo explicaba precisamente el alcalde. Yo iba a proponer hoy a todos los grupos políticos y al mundo del carnaval que se suspendiese totalmente este año y que ya lo celebraríamos el año que viene, pero han dicho que no, que a él le gustaba tanto el carnaval, que la familia quiere que haya carnaval en Algeciras, así que eso se va a hacer. También es verdad que cuando fallezca vamos a decretar un día de luto y he pedido a toda la corporación que acompañe a la familia, una inmensa familia, porque es una familia muy, muy, muy amplia y muy unida, muy unida, que los acompañemos en ese momento también de la celebración del funeral en ese dolor. Bueno, nuestro pésame a esta amplia familia y en general a todo el mundo del carnaval del campo de Gibraltar. Vamos ahora a Huelva, a Moguer, a saludar a Teresa Núñez para preguntarle qué es lo que tiene que pasar para que se convoque, que es lo que va a pasar mañana, una manifestación en petición de la expulsión del párroco de la localidad. ¿Cómo es posible, Teresa? Cuéntanos. Pues, Modesto, existen desavenencias importantísimas entre el párroco de la localidad de Moguer y su feligrese. La gota que ha colmado el vaso, además de las obras que se han producido en el interior de la capilla de remodelación, ha sido otro más, que ha sido la petición del párroco a los hermanos de la hermandad, nuestro padre Jesús, una de las más señeras de la provincia de Huelva, a que firmen un documento cediendo la propiedad de la capilla a la parroquia. Aseguran los hermanos de esta hermandad que la parroquia, la capilla es de su propiedad desde el año 1600. Este y otros motivos han propiciado lo que tú decías, que mañana se vaya a convocar una manifestación para pedir que el párroco deje su cargo. Ha intermediado hasta el mismísimo obispo. Miente en la iglesia, miente a los feligreses, es un prepotente. Que nos deje tranquilos y que deje la hermandad como va a funcionar, que va a funcionar muy bien. Esta es la opinión que algunos moguereños tienen de su párroco. Los motivos. El primer impedimento es que quiere hacerse cargo de la capilla. La capilla es de la hermandad. Y entonces él ha pedido que la hermandad firme un papel como cediéndole a la iglesia la capilla. Y de ahí ha venido todo. Y la hermandad está en contra. Y la hermandad está en contra porque si la hermandad lo que dice, que si ellos le firman el papel es como si dijera que eso no es suyo. Otro de los motivos reside en estas pinturas que decoran el interior de la capilla nuestro padre Jesús y que fueron impulsadas por la propia hermandad. Han pintado el camarín del Cristo y la parte donde está el altar. Lo han preparado y está muy bonito pintado. Y bueno, a nosotros nos gusta todo el pueblo, ¿no? Y muchísimas personas entendidas que han venido y están todo el mundo conforme con lo que han hecho. Menos él. Él dice que no. Este conflicto ha llegado al mismísimo obispado que se ha manifestado con un comunicado destituyendo a la Junta de Gobierno de la Hermandad y colocando en su lugar al propio párroco. Lo que está consiguiendo es que las tradiciones de Moguer en muchos ámbitos, no solo en esta hermandad, pues lo que está haciendo es que se las está cargando. El párroco es el que ha ido al obispado. Y el obispado se ha puesto de su parte. El obispado ha cesado a la Junta de Gobierno de la Hermandad. El obispado le ha dado la razón a él porque si no ha escuchado a la otra parte ya yo no me meto en problemas. Que el obispado debería de saber que los vecinos de Moguer están un poquito hartos del párroco. Esta gente eclesiástica que están todos juntos en la iglesia, que están a favor de ellos, antes que decirle no, eso está usted haciéndolo malamente. Vamos a hacerlo mejor. ¿Y por qué lo está haciendo mal el párroco? Yo, mi hermana murió y él no quiso nombrarla por su apellido porque era hombre, nació hombre y a lo largo de su vida se fue creando como lo que su cerebro era, una mujer. ¿Era transexual? Transexual y tenía en su gran identidad su nombre. Pues se negó totalmente a darle, tuvimos que ir a otra iglesia. Se comporta como un energúmeno y que no tiene nada que ver con la religión, por supuesto. Que al lugar de atraer y crear cristianismo lo que hace es desbaratarlo. Una plataforma ciudadana ha convocado para mañana jueves una manifestación para pedir la marcha del cura y la restitución de la Junta de Gobierno. ¿Usted va ahí? No voy a seguir. ¿Cuántos vecinos esperan? Nosotros esperamos que acuda el pueblo entero. Hablamos con el párroco que aunque no quiere dar la cara frente a las cámaras, sí que nos atiende para decirnos que está viviendo una situación muy desagradable y que se remite al comunicado del Obispado. En el comunicado también se califica de escándalo público y de provocación la manifestación de mañana jueves. Enseguida volvemos a Huelva para asistir en directo a el entierro de la caballa, el momento simbólico de cada miércoles de ceniza. Pero antes vean esto porque hay padres, por muy raro que parezca, que se sienten impotentes o muy torpones para ayudar a sus hijas en algo tan habitual como peinarse. Tras el éxito obtenido por un papá que colgó un vídeo en internet, ahora se ha organizado un taller en Málaga donde los padres hacen un curso intensivo precisamente para esto. ¿Cómo cambian los tiempos, Modesto? Y es que las niñas ya no se conforman con esas coletas. Estas niñas han aprendido muchísimo de peinado, cada vez son más exigentes, ya no con sus madres, sino con sus padres, que también tienen que dedicarles tiempo porque muchas madres trabajan, no pueden estar con ellas por la mañana cuando van al cole, y son ellos los que tienen que ocuparse de las niñas. Y por eso, Mare Carmen, esta peluquera, ha pensado que nada mejor que enseñar a los padres a peinar a las niñas, en condiciones, eso sí. Correcto. ¿No? Sí. Oye, pues lo están haciendo muy bien, ¿eh? Perfecto. Antonio está, la verdad, que se supiera. Antonio, bien esa trenza. Bien. ¿Está costando o no? Un poquito, un poquito. No tengo práctica por mí, entonces... Todo esto viene, Modesto, a colación de una historia muy curiosa, y es que tú tienes aquí a un cliente, a Manuel... Pues sí. ...que vivió una historia, una situación y que a ti te contó. Pues que todos los días, como Eva era quien llevaba a las niñas al colegio y al niño, pues iba muy bien peinada, y entonces han cambiado los papeles, Manu es quien tiene que llevar a Carmen y a su hermano, y siempre va con felpa. Entonces de ahí surgió la idea de hacer... Tú le dices que se acabó ya la felpa, Manuel hizo, ¿no? Por hecho, por favor, Manu, y que empezaran pues a hacer peinados más sofisticados un poquillo. Claro, y decidiste hacer este taller, ¿eh? Que el martes próximo va a estar ya disponible para muchos padres, a 10 euritos, vienen aquí, os enseñan a peinar a las niñas. Manuel, esto está fenomenal. Exacto, uno por lo menos voluntad les pone, y bueno, yo creo que con un poquito de paciencia y levantándose bien tempranito, yo creo que conseguiremos que estas chicas vayan bien peinadas. Oye, ¿qué era lo máximo que tú conseguías hacerle a la niña? Bueno, con dificultad peinarle un poquito, recogerle una cola y poca cosa más. Tienes aquí una buena vigilante, ¿eh? Exacto. Está aquí Eva, que es su esposa, ¿eh? Esto está supervisando aquí, que salga todo bien. Supervisando, sí, sí. ¿Y cómo lo ve? Hombre, la verdad es que ha mejorado en una tarde bastante, porque una trenza para él era imposible. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, vosotros también le propusisteis hacer a Mari Carmen este taller, ¿no? ¿Lo visteis como una idea buena? Yo es que a Mari Carmen le preguntaba yo siempre cómo iba a peinar a Carmen, porque... ¿Cómo no la veías? Sí, exactamente. Y cuando llegaba a casa siempre estaba muy despidada y me dice, pues no iba a peinar. Y digo, Mari Carmen, algo tenemos que hacer con eso. Un taller ya. Un taller ya, ya te falta ya. Bueno, oye, la idea es maravillosa, porque han venido muchísimos padres, como estás viendo, Modesto. Aquí está la sección de lavado. También hay que enseñar a los padres cómo hay que lavar, para que luego se desenrede el pelo, para que no haya tirones, ¿verdad? Mira qué bien están ellas y qué felices. Y aquí tenemos más padres. Voy a preguntarle aquí a uno que además me encanta. Raúl, ¿te veo una cara de felicidad peinando a tu niña? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Estás disfrutando? Muchísimo. Me decía Raúl hace un ratito que él se acordaba de hacer trenzas porque precisamente las hacía con el esparto. Exactamente. ¿Cuándo era joven? Cuando era joven hacía cuerda de esparto con mi abuelo en el campo y más o menos la técnica es algo parecido. Oye, a ver si lo pones en práctica de verdad. Sí. Aquí tengo a tu mujer para que me diga cómo va la cosa. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Va bien, ¿no? Va bien, porque ¿él se atrevía con los peinados o no? ¿Él se atrevía a peinar a la niña en condiciones? Él no se ponía ello. ¿Eh? Lo hace una cola rápido. Lo hace una cola rápido. Claro, tú no sé si trabajas, si él se tiene que ocupar de ella. No, trabajamos los dos, pero vamos, me ocupo yo más de ella. No está de más que sepa algo también, ¿no? Para cuando le tengo que quedarse con la niña. Ya no se escapa. Ya no se escapa. Ya de esta no se escapa. Oye, Raúl, pues ya sabes, a partir de ahora peina a la niña tú, ¿eh? Te veo ahí con maña. Sí, mira, mira. Qué bien está quedando. Te veo fenomenal. Bueno, Modesto, es un taller que, como te digo, el martes que viene va a estar disponible en esta peluquería por 10 euros. Los padres aprenden a peinar a sus hijas y se las llevan muy peinaditas. A partir de ahora, ya sabes. Vale. Peine, trenza y fuera cola. A punto. Perfecto. Enhorabuena. Bueno, ahora sí, vamos en directo al entierro de La Caballa, al entierro de La Sardina, de La Sardina, de La Caballa en Cádiz. Mira, Teresa, ¿cómo se ha puesto? Eso, Modesto, eso. ¿Has visto? Los almacenes el barato me han vestido así de bien. Estamos aquí con La Sardina, Modesto, como tú decías. Una fiesta con un origen centenario en el que, como estáis viendo, hay más de 1.500 personas que se disfrazan de viudas, pero de viudas alegres para celebrar el fin del carnaval. Nosotros vamos a estar viendo en todo momento y vamos a explicar un poco en qué consiste esto del entierro de La Sardina, ¿no? Bueno, el entierro de La Sardina es una tradición ancestral que viene desde los orígenes fundacionales de nuestro pueblo, a raíz del terremoto de Lisboa, que se funda Isla Cristina. Nuestros colonos, los primeros fundadores de este pueblo, que eran catalanes, trajeron el carnaval de sus orígenes a nuestra localidad en 1756. Esto simboliza ya que se acaba el carnaval, que empieza la cuaresma, aunque aquí hasta el domingo tenemos piezas. Efectivamente, hoy es el día grande en el que Doña Cuaresma vence a Don Carnal y lo celebramos de una forma histórica, como es enterrando a La Sardina, ya que es un pueblo eminentemente pesquero, y lo hacemos de esa manera. Son dos horas y media lo que vais a estar hasta la playa de La Gaviota, ¿no? Exactamente. Llegamos a la playa de La Gaviota y quemamos la sardina. Y seguimos con la fiesta. ¿Seguís con la fiesta? ¿Tú de qué estás disfrazado? De viuda, como todo el mundo. Hay que disfrazarse de viuda alegre. Es muy importante, llevar algo de color. Las viudas están contentísimas. Son dos horaditas y media. Bueno, vamos a acercarnos a esta agrupación Modesto, porque además de todas las agrupaciones de viudas, hay que elegir a la mejor. Y vosotras, por supuesto, os tengo que parar, porque mira cómo van. Son periodistas como nosotras, ¿no? Las viudas informadas. Las viudas informadas. A ver, a ver, ¿cómo habéis hecho eso? ¡Oye, qué buen ambiente! ¡Mira la cabeza! ¡Ella es genio, genio! ¿Cómo habéis hecho los trajes? Cuéntame. Mira, dile, Diana, que tú eres una cabecilla del traje. Dile. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerlo? Hace muy rapidito, hace muy rapidito. ¿Sí? Sí. Hombre, es fácil, ¿no? Habéis cogido los periódicos, las noticias antiguas. Se hacen tablillas y se pegan. ¡A disfrutar del carnaval! Vamos a seguir, fíjate. Modesto, vienen aquí unas señoras que son dignas, pero dignas de ver. Vamos a verlas, entonces. Vení conmigo, por favor. Por favor, mira esta señora, Modesto. Me encanta. ¿Cuál es este grupo? Que yo me entero. Date la vuelta que te vea. Venga, hijo. ¡Uy, que te va a caer! ¡Por ello, vamos! Cuéntame, ¿cómo llamas? Tienes que darle la vuelta otra vez porque no la veo. Las Matirdas. Las Matirdas. Las Matirdas. Y cómo va, y porque fíjate ese gorro. Somos las chicas. Y cómo va, y cómo habéis hecho ese sombrero. Eso. Oye la tele y se fue. Ese sombrero como está. Que no la veo, quiero verlas. Vente para acá, Jorge. Date la vuelta un momentito. Es que, un momento. Estamos las cosas. Es que quiero que veas la Pamela. Mírala. Ay, está bien. Una Pamela normal. Son vasos. Y ahora pon unos vasos de plástico. Mira, por detrás. Con los brillos. Y hemos comprado las servilletas, su puesta y el chac. Pero bueno, pero van ustedes guapísimas. Todos los años van así disfrazados. Todos los años. ¿Cuántos años tiene esa Pamela, por favor? Todos tienen un par de ellos. Porque todos los años salimos con grupo. Pero este año hemos decidido las cuatro porque el grupo no ha querido salir. Bueno, pero van ustedes las cuatro, la mar de contenta, la mar de bonita. Y nada, y si tienen sella, tienen el vaso para echar ahí el refresquito. Esta Pamela se le regaló a la alcaldesa de Cádiz y la sacó los carnavales en el teatro en la final. Anda que no, mira, con historia y todo carnavalera. Se une el carnaval de Isla Cristina con el de Cádiz. ¿Cómo lo sabe? ¡Ey, hija, qué arte! Mi Isla Cristina, hay que negar a la tía. ¡Qué sencilla! ¡Que lo paséis muy bien! ¡Muy bien, vengan! ¡A disfrutar del carnaval! ¡Gracias, carnaval! A ver, que vamos a hablar, vamos a seguir. ¿Vas a meter entre el gentío a disfrutar de lo que queda de noche o no? Yo, hombre, yo, como tú comprenderás, me voy a quedar aquí. Hace bien, hace bien. Yo hago bien, ¿no? Tú vas de viudo, ¿no? Yo voy de viudo total. Reciente, ayer mismo. Ayer mismo, pero bueno, pero es que va... El raúl me ha sido fuerte. Pero a mí me han dicho que todas las viudas tienen que llevar algo de color. Tú vas muy negro, ¿no? Es que ha sido ayer, hija, ¿qué quieres? Esto tiene su proceso. Además lleva la música, ¿eh? Con la música a otra parte nos vamos, Modesto. ¡Que viva el carnaval de Isla Cristina! ¡Que viva el carnaval! ¡Viva el carnaval de Isla Cristina! A esta hora también se encierran las sardinas en Punta Umbría y en tantos otros lugares ocurren cosas parecidas porque acaba oficialmente el carnaval. Hoy es miércoles de ceniza, ya lo han visto ustedes en otras tantas tradiciones que se refieren a esta jornada con la que se inicia la cuarema. Señores, gracias por su atención. Buenas tardes, ahora hay que comérselo. Gracias.